Como pueden ver, encontré un reptilo más. Le gusta caminar cuando está el sol muy fuerte. Como pueden ver, esta es un poco más pequeña que la otra que les mostré. Me voy a acercar un poco para que la vean mejor. Espero que no se asusta de mí. Miren qué hermosa es. Es de la misma especie que la otra. Y se fue.